Desde muy temprano el malestar se sentía en las calles, muchos en El Paso, una ciudad mayoritariamente hispana, rechazaban la visita del presidente Donald Trump. Para los políticos locales, como la representante Verónica Escobar, esto en parte se debe al discurso usado por el jefe de Estado. La razón por qué ese hombre pudo matar a tanta gente fue porque no nos ve como ser humanos. Cuando el presidente usa palabras que nos quita la humanidad, nos hace no humanos. Una posición muy similar a la expresada por el también representante Chuy García, quien viajó desde Illinois hasta El Paso, en solidaridad con sus compañeros del Partido Demócrata. La retórica, los ataques a diario que hemos visto por parte del presidente y de su administración, tienen un papel que contribuyen a estimular el odio, la intolerancia. El ex congresista demócrata Robert Francis O'Rourke, nacido en El Paso, rechazó no solo la visita del presidente, sino que en su Twitter, cuestionara que a él lo conocen como Beto. Y también es mi nombre, él puede hablar con mi mamá y con mi familia. Yo tengo mucho orgullo de ser parte de esta comunidad. Nací, crecí aquí. Pero no todos estaban en contra del viaje presidencial. Hay quienes piensan que los señalamientos y acusaciones contra esta visita forman parte de una contienda política. Las personas que hacen eso, ¿quiénes son? Personas que como O'Rourke, como Escobar, ellos son políticos. Si él no hubiera venido, ellos le van a quejar de él de todo modo. Él nunca va a satisfacer esas personas. La visita del presidente se realizó en medio de varias protestas y un fuerte operativo de seguridad que paralizó gran parte de la ciudad. Y aunque la ciudad poco a poco regresa a la normalidad en medio de protestas y de la visita del presidente, lo cierto es que esta noche 24 familias están a la espera de que sus heridos se recuperen prontamente y otras 22 tienen la certeza de que muy pronto tendrán que iniciar la sepultura de sus seres queridos. En El Paso, Texas, Juan Carlos Aguiar, Univisión.